Hello, beginner one. Bueno, how are you? ¿Cómo estáis? Espero que cuidándoos y sin salir de casa. Today we are going to study lesson 24, ¿vale? Lección 24, page 24. English for everyday life, offering a drink, ¿vale? Es decir, inglés para la vida corriente, cómo ofrecer una bebida cuando tenemos invitados o queremos quedar bien con alguien. Listen and repeat. Aquí tenemos más vocabulario que algunos ya conocemos. Os enviaré un audio por WhatsApp, los audios de este tema, para que os los podáis poner y escuchar bien. Si tenéis problema con el WhatsApp o con los audios, pues os lo voy a leer yo. Listen, pausáis el vídeo and repeat, ¿de acuerdo? Venga, number one, a cup of coffee, que es una taza de café. Number two, a cup of tea, que es una taza de té. Number three, milk, leche. Number four, sugar, azúcar. Number five, a glass of water, still or sparkling. Es un vaso de agua que puede ser normal, natural o mineral, con bolitas, con gas. Number six, a soft drink, ¿vale? Que es un refresco, una bebida pues suave, un refresco. Number seven, ice, hielo. Y number eight, lemon, limón. Y luego nos dicen el B. What other drinks do you know? What other drinks do you know? Bueno, pues podéis repasar las bebidas que ya conocemos, como pueden ser wine, como puede ser cola o coke, orange juice o juice, grape juice. Acordaros de cuando estuvimos jugando con los alimentos, los humos y tal, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar al diálogo que tenemos en two, a, dos, a, ¿vale? Aquí tenemos un señor y una señora, a man and a woman, they are, they are resting. Están descansando, en un descanso, en un break. Y el señor le dice a la señora, le dice el man, would you like a cup of coffee? ¿Quieres una taza de café? Y la señora contesta, yes, please, sí, por favor, y dice el señor, milk, leche, y dice la señora, no, thank you, no, gracias. Y el señor, sugar, azúcar, yes, please, just one, dice, sí, por favor, solo una. Just significa solo, just one, solo una. Y contesta el señor, here you are, acordaros de esta expresión, que significa aquí tienes. Bueno, just, es solo. Y la señora dice thank you, gracias, y el señor you are welcome, de nada, ¿vale? Bueno, pues ahora se trataría de practicar esta conversación. La podéis escuchar también en el audio del WhatsApp y repetirla. Y si tenéis en casa a alguien que os pueda ayudar o que esté estudiando inglés con vosotros, pues lo practicáis conjuntamente. Y si no, pues vosotros solitos y solitas. Bueno, aquí hay que completar estas frases, estos huecos, ¿vale? Con la expresión, para formar la expresión que hemos visto en el diálogo. La primera, would you like a cup of tea? ¿Te gustaría tomar una taza de té? Contestan después, yes, please, sí, por favor. Would you like milk? ¿Te gustaría leche? No, thank you, no gracias. Estas son las palabras que faltan. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a ver 24.3. Dice, listen to the conversations. Which things do the people choose from exercise 1? Bueno, vamos a escuchar aquí unas conversaciones, unos diálogos, y tenéis que estar atentos para ver qué productos o qué bebidas de las que tenéis en el primer ejercicio, o sea, de todas las que tenéis aquí, qué bebidas o qué productos está pidiendo o está eligiendo la gente. Bueno, tenéis el audio también, pero por si acaso os leo yo cada una de las conversaciones. Venga. Number one. Would you like a drink? Yes, please. Tea or coffee? Tea, please. Milk and sugar? No, thank you. Here you are. Thank you. Okay. De acuerdo, esta es la primera. Vamos ahora a la segunda conversación. Would you like a drink? Yes, a glass of water, please. Still or sparkling? Still, please. Ice and lemon? Just ice, please. Here you are. Thank you. You're welcome. Bueno. Y ahora pasamos a conversation three, la tercera. Would you like a drink? Yes, please. Wine, beer, a soft drink? A soft drink, please. Orange juice or lemonade? Orange juice, please. Would you like ice in that? No, thank you. Okay. Here you are. Thank you. Bueno. Pues a ver, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, pues en la primera conversación pedía, el señor pedía té, sin azúcar, sin leche, sin nada, solo té. En la segunda pedía un vaso de agua, glass of water, ¿vale? Y la pedía natural, no mineral, sino natural, still. Y después le daban a elegir entre hielo, limón, ice and lemon, y solamente quería hielo, just ice. Y en la tercera, la bebida que el señor se pide o se elige es a soft drink, un refresco. Orange juice, concretamente, un zumo de naranja. Y no quiere hielo, porque le pregunta, ¿quieres hielo? Y dice, no, thank you. Bueno, os voy a enseñar la conversación, esta es la primera parte, continúa aquí, y estas son las otras, ¿vale? Por si queréis ahora escucharlas, ir teniendo el texto delante. Bueno, y después en el final del libro, aquí tenéis, ¿lo veis? Language note, just, just, que significa solo, ¿eh? Dice, sugar, just one, please. Azúcar, solo una, una cucharada, por favor. Ice and lemon, just ice, please. Dice, hielo y limón, solo hielo, por favor. Bueno, ahora se trataría de hacer conversaciones de este tipo y con un compañero, pero bueno, si podéis bien y si no, pues nada, ya las haremos en clase cuando lleguemos. Bueno, y ahora sí, hemos llegado a la unit 24, la 24. Entonces, al final del libro tenéis una hoja, una página de repaso, que es esta. Está en page 87, la 87, ¿lo veis? 87, esta. Bueno, pues estas actividades de repaso, que son desde la 17 hasta la 24, las vais haciendo a vuestro ritmo a lo largo de esta semana, entre el Monday y, perdón, entre el Tuesday y Thursday, entre martes y jueves, las hacéis. Y yo os cuelgo también las soluciones en el blog, ¿vale? Para que vosotros solos las podáis corregir. Y de homework, de deberes, para next Thursday, para el jueves, vais a hacer el workbook, el libro de ejercicios, page 26, la 26, y hacéis también la ficha que os cuelgo en el blog, la worksheet, y la, tenéis ahí también la solución a la ficha, ¿eh? Donde pone key, a worksheet 24 key, perdón, que he dicho 26, no, 24 key, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, hasta el próximo día. Take care, please, and be at home, stay at home, quedaos en casa.